Buenos días, ¿cómo está usted? Estoy estupendísimamente, ¿cómo está usted? Yo muy bien, gracias a Dios. Eso es lo más importante, lo más importante en la vida, que usted esté bien. Es que soy de mi pati, ¿no? No, es que yo le cuento, yo es que trabajo en la radio. Y entonces cojo el teléfono y llamo a la gente y hablo con ella. Muy bien, pues muchas gracias, eso le agradezco. ¿De dónde es usted? De Badajoz. Es usted de Badajoz, pues qué estupendo, no sabía que estaba llamando a Badajoz. Anda. ¿Y qué tal? ¿Qué me puede usted contar de su tierra? Porque tiene que ser maravillosa. Muy bien, muy bien, estoy muy bien. Usted está muy bien, ¿no? Muy bien. ¿Y qué le iba a decir? Yo sé que no se pregunta la edad, pero se la voy a preguntar. ¿Cuántos años tiene usted? Pues tengo 85 cumplientes. ¿85 años cumplió usted ayer? 85, gracias a Dios. Madre mía. Ayer cumplió 85. Pues está usted como una rosa. Pues sí, gracias a Dios, estoy muy bien. ¿Y sabe usted por qué? Es porque tienen ustedes allí en la tierra de Badajoz, tienen ustedes muy buen jamón. Desde luego que sí. Y muy buen queso. Desde luego. Y el pan muy artesanal. Es verdad que sí. Pues, ¿cómo se llama usted? Consuelo. Consuelo, con 85 años. Es verdad. Madre mía, qué voz que tiene usted. ¿Qué hace usted? Y qué maravilla de poderla haberle encontrado. Ya le digo que yo llamo por teléfono, digo, a ver quién me encuentro al otro lado, y me encuentro una persona como usted, con 85 años, con este espíritu de vida. Pues qué quiere usted que le diga. Gracias a Dios. Pues mire, me alegro muchísimo de haberla conocido. ¿Quiere usted que le cante una... Muchísimas gracias. Yo le digo a usted muchas gracias y mucha salud. Muchísimas gracias. Yo le digo a usted mucha salud. ¿Cómo me ha dicho usted que se llamaba? Consuelo. Consuelo, señora Consuelo. ¿Quiere usted que le cante una canción? Pues sí. ¿Quiere usted que le cante una canción? Pues la voy a cantar una canción. Sí, cantarla usted. Mire, escúcheme, escúcheme. Gracias. Ay, Consuelo, que has cumplido 85 años. Qué maravilla poderte cantar. Ay, Consuelo, qué bonita que eres. Yo te llamo, desde atrévete. Ay, Consuelo. Ay, Consuelo, ojalá lleguemos a tu edad. Ay, Consuelo, qué buena bondad. Gracias. Eres tan amable, Consuelo. Te deseamos que cumplas muchos más. Muchas gracias. Consuelo, te dejamos. Mi nombre es Isidro Montalvo, del programa Atrévete de Cadena Dial. Y te mandamos un beso de toda la gente del programa. Muchas gracias. Que Dios le dé a ustedes mucha salud a todos. Un besito muy grande. Un besito para ustedes. Un beso muy grande que está usted en la radio con 85 años. Gracias. Igualmente le digo. Un beso muy grande, Consuelo. Que Dios le dé a ustedes mucha salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Eso, eso. Salud. A ustedes, a ustedes. Consuelo, Consuelo, qué bonita eres. Adiós. Adiós, Consuelo. Muchas gracias. Muchos besos. Adiós, bonita. Qué bien y sus perdió. Gracias, bonita. Adiós, Consuelo. Adiós, bien. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Comanel Fuentes, Andrévete. Claro. ¿Qué dice usted? Que no llegamos a la hora, como ayer. Oiga. Que estoy llamándole al portero automático. Haga el favor de abrir, hombre. Yo te acuerdo que en mi casa no viene ningún pintor, porque no lo estoy buscando. Que ayer nos montó una bronca a su marido, que si llegábamos tarde y hemos llegado hoy media hora antes y no nos abre. Pero no soy yo esa persona. Ábrele la puerta. Claro, ¿está su marido ahí? Yo la persona con la que usted está hablando. Ahora estoy llamándola y no me coge usted el teléfono. Claro. Oye, yo soy una vecina del Viso, pero en mi casa no viene ningún pintor. Vamos, ¿está su marido ahí? Ni está mi marido, ni esperamos ningún pintor. Va de usted donde tenga que ir. Pero señora, que tenemos que terminar la habitación y la cocina, el techo. Pero no es en mi casa. Que sí, que sí, que es en casa de Juli. Pero si no es en Juli, no me llaman casa. Pero no la ve que estoy llamando al portero automático y la suena en su casa. ¿Ve? Le hemos abierto la puerta, estoy usando el sándalo. Aquí no está abierta la puerta. Dele otra vez al botón. Haga el favor. ¡Señora! ¡Señora! Dígame. Dígame. Para Toñi que se ponga el teléfono, que somos los pintores. ¿A quién se lo tengo que decir? ¿A Toñi o a Maruja? Aquí no hay ninguna Toñi ni ninguna Maruja en esta casa, por favor. Pero, por favor, señora, que estamos con la escalera y todos los botes de pintura aquí en el portal, hombre. Bueno, voy a bajar eso para que usted me vea a mí la cara. Pero si no, es que claro, es que esto es alucinante. ¡Dime! Oye, que estamos abajo, los que somos los pintores, que estoy llamando al portero y no abrí nadie. Pero si es que yo no tengo que avisar a ningún pintor. Hombre, es que ayer llegamos tarde, nos montaste y lo que nos montaste, llevamos una hora llamando. ¡Abre la puerta! Pero mira, llama a otra vecina porque ahora mismo me encuentro que no puedo salir, hijo. Pero tú, escucha un momentito, ¿qué quieres que te haga, el baño o la...? Pero si es que está llamando confundido, se ha confundido, yo no tengo... Pero Toñi, 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 escucha. No, no, es que yo no me llamo Toñi, será a la otra vecina. No, que si está hablando yo con ella y me ha dicho que te llame a ti. Si estoy llamando al portero, mira cómo te suena el portero, si te estoy llamando, mira. Pero si es que no puedo salir a la misma porque estoy en el cuarto de baño. Ah, que estás en el cuarto de baño tú ahora. Claro, llama a otra vecina que te pueda abrir. No, cariño, no te preocupes, si estás en el baño... Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Y José? ¿Qué es de él? Mira, llama al segundo... Al segundo A, ¿no? B. El B, el B. Es que me ha dicho, me dijo ayer ella que andabas mal tú, que estabas mucho en el baño, que comieras ciruelas o algo así me dijo. Pues llama al segundo B. Pero que me dijo eso ella, ¿es verdad o no? No. Es que me ha dicho... Ahora saldre cuando pueda, a ver con quién estoy hablando, cuando te dame que ves lo que pasa. Vale, pero que te hemos... Mira, llama al segundo B, que esas sí están ahí. Vale, que escucha, que hemos traído ciruelas. Llama a la vecina. Sí, que la llamo ahora, pero que si quieren las ciruelas. ¿Y qué ciruelas? Ahora saldre yo de que pase media hora. Sí, pero que me refiero, que si te las dejo en el... Que ahora saldre yo de quiénes son y qué ciruelas son. ¿Las ciruelas para ir al baño? Que yo no necesito ciruelas para ir al vientre. Ah, bueno, es que me ha dicho María que sí. Bueno, ahora yo saldre a ver qué pasa. Vale, ahora vamos para arriba y te pintamos la cocina, venga. Vale. Venga, hasta ahora. Dime. Oye. Sí. Somos los pintores. Es que está hablando con Toño y no se entera muy bien de la historia. Pero se ha equivocado, ¿eh? Espérate, espérate, Juan, espérate. Juan, ya qué digo, Dios mío. Pero que te lo explico, espérate, hombre. Que es que llevamos llamando al portero automático más de mediano y no abre nadie aquí. Pero ¿dónde estás hablando tú? Vamos a ver, que somos los pintores, los de que hemos terminado de la escalera y me toca la... ¿De la escalera? ¿Qué estás hablando? ¿Estás equivocado? Que no, Juan, que no, por favor. ¿Qué coño, Juan? Escucha, Juan. Manel Fuentes, apriete. Sí. Hola, muy buenos días. Soy el responsable de Atención al Cliente de la compañía de Telefonía. Sí. Vamos a ver, tenemos unas incidencias creadas por usted, dado a que parece ser que hay algo que no debemos de estar haciendo bien o nosotros, o usted no está ejecutándolo bien a nivel de factura, porque parece ser que ha llamado a ustedes protestando bastantes veces por esto, ¿no? Sí, sí. Bien, ¿me puede contar, por favor, qué le está pasando? Soy José Luis Sánchez de la extensión 765. Sí. Yo contraté un servicio de una cantidad de líneas y ahora todos los meses me están dando más facturas. Estoy pagando más. Y él no lo ha acordado y no ha firmado. Entonces, claro, llamo, llamo, llamo y no me solucionan nada. Y ahora que veo que voy a cambiar de compañía, ustedes me llaman. Pues es que no... No, pero no, señora. Nosotros no estamos intentando rebajarnos en la calidad que tenemos de nuestra compañía. Es decir, usted sabe perfectamente cuál es el problema que tiene usted. Que el consumo que tiene de tráfico de llamadas es el que le está haciendo que tengamos que cobrarle esto. El consumo de llamadas es el mismo porque no llamo fuera y ni me limito. Y cuando se me ha limitado se me ha cobrado. Pero es que todos los meses se me están cobrando una cantidad que no corresponde a las llamadas. Sí, sí corresponde porque todo es digital y todo tiene que pasar por un contador donde está autorizado, digamos, a que tengamos que cobrar lo que estamos cobrando. Lo que no se puede hacer, doña María Ángeles, es ser traidores ante una compañía de teléfonos e irse a la competencia como se está yendo usted. Perdónenme que le diga. Yo también porto muy bien con ustedes porque tengo mi factura todos los meses abonadas. No debo nada y no tengo nada. Y me que le digo, con mi dinerito y mi bolsillo hago lo que me da la gana. Buenos días. Sigo trabajando que tengo partidos que me esperan. Muy amable. Discúlpeme, por favor, se lo pido. Oiga, por favor, estoy trabajando, le he dicho que no le puedo atender. Bueno, yo simplemente le comunico esto para que no diga usted, como estamos grabando la llamada, para que luego usted no diga que no. Como usted está haciendo lo que está haciendo, que se quiere marchar a otra compañía, yo la voy a cobrar un dinero que hay de portabilidad que no va a poderse marchar si no nos lo paga. Es de 1.500 euros. Bueno, pues nada. Vale, y a otra cosa que le digo, y ya con esto termino, no quiero hablar más con usted. Dígame. Llevo 23 años en esta compañía. Nunca me he encontrado a alguien tan mal de corazón como usted y con esta forma que tiene de tratarnos y de cómo nos ha tratado a todos los compañeros cuando usted ha llamado para reclamar. Es usted una persona que tiene la maldad dentro. Usted desahógese, desahógese. No, yo no me desahogo. Hágalo, tenga que hacer, pero por favor, no me llame mal. Espere, espere, espere. Que le voy a... A ver, si usted no me deja hablar, caballero. Sí, le dejo hablar. No me déjame hablar. Dígame, dígame, a ver, ¿qué? Bueno, nada, usted haga otra que hacer. Yo he buscado a otra compañía que me da mejores soluciones y como estoy harta de llamar a ustedes y no puedo ir al remedio, espere que me dé compañía. Ya está. Ya lo sé que lleva mucho tiempo. Por eso nos duele. Bueno, por eso nos duele que se marche usted como se marcha. Discúlpeme, le voy a pasar, Dito Manuel, un momentito, con el departamento de facturas para que cuando le llegue el cobro de 1.500 euros que le voy a cobrar yo... Bueno, 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 bueno. Bueno, sí, sí, sí. Le paso con facturas. Un momentito. Bueno, bueno. Usted pase bien, pero bueno, esto habrá que solucionarlo. Faltaría más. No, no, ya verá cómo se lo cobro. Si el poder lo tengo yo, no usted. Mire, caballero, que... Le paso con facturas. Yo no quiero hablar más con usted. Venga, pásenme usted con facturas, por favor. Venga, pásenme usted con facturas. María Ángeles, hija, que no te pongas así, que son 1.500 euros. Que esto es por la broma de los pañales, de los jamones y de todas esas cosas. ¡Ay, mamá! María Ángeles, cariño, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. Un beso muy grande a esa profesión que hacéis, esa gran profesión de cuidar a la gente en la residencia. Gracias, no me lo esperaba. Un beso muy grande a todas. Un beso a todos. Adiós, Sara, cariño. Adiós. Muchas gracias. Adiós, Ángeles. Adiós, Sara, cariño. Un beso a todas. Chao, chao, chao.